¡Suscríbete al canal! No manches Pero hoy quería ir fresco No, no Bueno, acá tenés asado Si necesitas en la hoguera Ok Y Y Bueno, tenemos que seguir hacia el norte Así que fíjate abuelito cuando quieras Cuando digas, estoy listo para partir Vamos Estoy listo para partir Pues como si no tengo nada, güey Por eso te digo ¿Dónde está mi cuerpo? Nos reventó un bicho Así que murió el cuerpo Ahí te estoy haciendo Con todas mis cosas, obviamente Te estoy haciendo una espadota Ya Yo sin nada, güey Tomá, vení Perdón Ahí está Digo, con el cocodrilo tuve suerte, güey Sí Sí ¿Estaba yo? ¿Estaba yo? Ahí te estoy haciendo un La parte de arriba, ¿cómo se llama esto? Ah, vale La toga Sí, el peto ¿Cómo está en castigar el peto? Y ahí está Ahí está Pimba Ahí está Ok Gracias Bueno, me llevo la madera Muy amable De nada Y partimos entonces hacia el norte Hay que seguir al río Estoy cortando madera No voy a hacer ya Ya, listo, listo ¿Para dónde? No te veo dónde estás Ahí está Ahí está el bacteria En Twitch Ah, saludos Salud Salud No sé ¿Dónde está Sermex? Salud Salud Bacteria Ya Ya estoy atrás de ti Ah, no Salud Coco Aguas Aguas con el coco Con el cacao El coco El coco Yo lo tarea Yo tarea el coco Y Bunny Le tocó también Su pasada el Bunny Corro el Bunny también Ok No he subido No he subido atributos, eh Bueno, ahorita lo checo Ah, no, sí Súbele nomás Ah, cabrón Es eso Ah, ya Estoy practicando Mi Kung Fu Monje Guarda un poco atrás Un poco de práctica Ayuda El coco Atralo El coco Chicas Esto es lo que siempre vamos a matar, chavos Pinches Madre, güey Lo bueno Nos llevamos un montón de cuero De estos bichos Y las cabezas no las quiero Así que las tiro a la mierda Viste Vámonos Vámonos Hay que encontrar la subida Por acá Trepamos por la cascada Vení, vení Trepamos por la cascada A lo guapo Ok, bueno Trata de tener la resistencia al máximo Chita, mechote Ah, dale Ah, ching, ¿dónde está esto? Ah, trepamos Sí, sí, sí Trepa la cascada No más Ahí estamos, ahí estamos A mí me dio justo para Ah, mira Esto dejaron Trampas de peces acá Pero no hay Está vacío Ok Trampa Trampa de peces Vámonos Vámonos Hay unas construcciones Hay unas construcciones Ahí arriba, miren Sí Mira qué pedazo de casa se mandaron ahí Ciudad sin nombre Explora la ciudad sin nombre No, no, todavía no Estamos muy pete Para entrar ahí todavía Muy pequeñitos Para entrar ahí Hace falta mucho más Dice No se vale Acá No tenemos dislikes Ah, el 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 No se vale Acá no tenemos dislikes Pues que querías dejar Dislikes Ya sé Ya sé Ya te conozco Déjame Déjame dinero Eso es lo que tienes que Deja unos 4.99 Unos 4.99 Deja tu suscripción Tu suscripción Que por cierto Me salió una promoción De que Oye Si te quieres Si te quieres Si quieres jugar War of Warships Te regalamos barcos Y yo Hazte para atrás A mí también Me salió Hazte para atrás Los mando a chingar Su madre No, gracias Eso ya es Demasiada droga Sí, cuando estaba Con todito cash Me acuerdo que les decía Sí, necesito Que me den 200 pesos De créditos Para comprar barcos Para comprar barcos Viene alguien Ay wey Andale Estos son los que Estos son los que faltaban Wey Sí Estos son los que explotan Wey Cuidado eh Porque luego explotan Ah si Ya rebotó Explotó Y me sacó vida Bueno Vamos a seguir Y yo digo Que para acá Hay que seguir Por el río Coco 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 Me sigue a mí Te sigo vos Sí Tome Coco Pues quién Quién es el que Tiene más stats Uy cabrón Estos brincan eh Sí Ah jete ¿Qué decías Armex? Que quiénes son Los que tienen Más stats De más fuerza Eh Yo tengo Llevé el primer nivel Y lo pasé Un poquito más Dame leve Yo tengo once A ver A ver Yo tengo once También Madre ya se está Haciendo de noche Dotes Ok Faltan las dotes Armas Si hace noche Vamos a poder hacer Una antorcha Mientras Vamos a darle Armaduras Aquí que fácil No como No como el pinche Minecraft Que es bien Cabrón Hacer estas madres Sí Ok Armas Un escudo No 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 Lo estoy desbloqueando Nada más Eh Tienes Un torche Desbloqueado también Tienes cuero Para crearme una De esas madres ¿Querés cuero? Sí Este Armex Sí Yo te doy cuero Yo también te doy cuero O si alguien me puede Si alguien me puede hacer una ¿Cómo se llama? Una cantimplora Ah no tengo para hacer Espera Tú va Te tiro ahí todo lo que tenía Tengo Manco de carpintero Horno Agarrate el cuero Manco de carpintero Desbloquear Aquí hay un ciervo También un molino Desbloquear Caldero Desbloquear Desbloquear Fogata Mejorada Desbloquear No le había puesto Un puto esquil Abuelo Desbloquear 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 Creo que ya estamos Sí Ya no hay disponibles Listo Vamos Continuando entonces Saludos Saludos Gach 21 Dice Hola Saludos Saludos a Gach Listo abuelito Vamos Párame Me falta algo importante ¿Qué te falta? Ya Mira también Acá Ah muy bien Vámonos Ahora me voy a fijar El mapa Pero Creo que ya Más o menos andamos Sí, andamos Bastante cerca Coco Coco atrás Coco atrás Coco atrás Coco Entre los tres Lo rentamos Pobre Coco Si hay por ahí Carmealo Si hay No lo van a carmear No, no Yo tengo un montón Ya encima de Carre y cuero Vamos Tienen Tienes Me falta Para comer ¿No tienes comida? Es que traigo ¿Cuál es la que es buena? La que aparece Como que Asada No, no, no Tienes que decir asada No, no, no Ah, bueno Entonces Ninguna carne es buena Si es cruda Tienes que cocinarla Porque te puedes intoxicar Hay dos locos No manches Sí Ahora ponemos una guía Y cocinamos Sin estas Oh, tres Verga Corran Ya matemos uno Hay que subir Ahí atrás Bien Para que no ve un chato Ahí está Listo Pues aquí Aquí Si quieren que sanar Sánense Sí, yo necesito comida Porque no tengo comida Y tengo poca vida Ya te hago una uguera Para Ahí te pongo una uguera Y cocinamos Mientras te van a estar comiendo eso Que te va a ir subiendo Un poco la vida Son unas vallas Son unas vallas Pero mire ese pedazo de goma Más papa Sí, sí Se le fue la banda Al Almex Ahí estoy cocinando Ahí estoy cocinando carne Ok Esto es carne silvestre Deja hacerme una rusa Papi Chinga Estás atrás Eras tú Déjame desfuego Me desfuego Chinga Aunque seas pelona Aún así De la trencita Papi Ya desde Desde tu entrevista Abuelo Ya no te puedo Ver igual Nada sabe Ya ¿Dónde? ¿Cuál era esa carne Que? Esa de siervo Ah, la de siervo ¿Verdad? La que te da un chingo Sí Ya amanece Bien Vamos a esperar Que se termine de cocinar esto Alguien se envenenó Parece ser Llévate la carne nomás Yo me veo Vamos a continuar Vámonos Me frega Estamos cerquita ya Espérense Pedazo de viaje Mientras Espero que el Frank Esté viendo los capítulos Para que sepa Más o menos Por dónde Se nos va a perder ¿Qué es esto? Tres cocos Cuatro cocos A la mierda Dice Verga No, yo me voy Y del otro lado Viene uno más A la verga Vamos a seguir corriendo Entonces Sí Son cinco Son demasiados Vienen atrás mío ¿No? Sí Mira Acá ya empieza A ver carbón Aquí hay carbón Aguas 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 Sí 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 Me paré Agarro el carbón Nada más Seguí corriendo Uy Vienen dos atrás No, aquí vienen tres Güey No hay perdón No se ve Ahí están Los perdí Ahí te siguen uno Pues ese Eso sí Eso sí Los puede Arriba Que piedra Acá Acuérdate que estos Mobs son como los De wow De que Nomás Si no los pelas Se van corriendo No los veo Arriba ¿Qué piedra? Acá arriba De la piedra Quiero ver si No los veo Ustedes me ven Si me puedas Ah no mames Creo que tengo sed o algo Ustedes me ven a mí No hace frío Güey Dices Ah no Sí tengo sed Güey Tengo que correr al agua Ahí te vi Vení, vení Para acá Abuelo Seguí el río Para arriba Ya Ok Dos Ok Vamos a darle Ahí viene otra Viene otra Abuelo Otra Ya Ah Merga Pinche Mordelón Culero Mames Me bajó un chingo Güey ¿Qué? Qué mordiscón Te pegó Te tenía ganas El coco No manches Ahí están los ciervos Carne 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 Suéltame Carne Es Es de humano Pero Sirve Está cocida Ahí la tienen En el piso Es que no tenía Otra cosa a mano Cuando entré No Es carne Es carne Es carne Es carne Es Está cocida Se la podés Comer tranquilo Qué asco Es un muslo Que estaba bien Así jugoso Mi dios Me va a juzgar Por esto Güey Ah Si Le importa Te carajo Todo Mira Queré carne De tornera Ven acá Sirvito Ah Su puta Madre Pinches Cocodrilos Güey Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah Están hasta allá Para que me persiguiera Andá Bicho Andá Bien Perros Güey Pinches Bichos Güey No me gusta No me gusta Esta arma Güey Está bueno Pega mucho Me está envenenando La carne humana Güey A mí no me hizo nada Estaba cocida Es que a lo mejor Elegiste otro Este Elegiste otro dios Otro dios No Elegí Ah Pasa que yo comí Si es cierto Al principio te envenena Y después ya te deja Envenenar Es como que se acostumbra Bueno Acá Estamos llegando a la intersección Hay que seguir por el río Para arriba Hasta donde encontremos Ah mirá Acá ya podríamos establecernos Vení mirá ¿Dónde están? Híjole Me falta el Hermex ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mirá Acá tenemos carbón Y del otro lado Hay siderita Que es el metal Así que yo creo Que podríamos armar La casa por acá ¿No? ¿O quieren explorar Un poquito más adelante? Ah Necesito un hacha Vamos a crearlo Yo estoy creando arco Porque yo soy hunter Ah Muy bien Más que para hacer flechas Necesito Pico también Pico ¿Qué opinan? Armamos la casa acá Aquí si quieres Las hacemos De este lado No está tan Pluma ¿Cómo consigo plumas? De las Cuando llegas Al norte A la zona helada Hay unos pajarracos Bien Acá hay siderita Entonces construimos Díselo de Sibu Abuelito Necesito Déjame Voy por algo De De madera Yo voy a empezar A construir por acá ¿Está bien? Vale Venga Vamos a hacer Pisos ¿Dónde? Acá estás Acá estoy Voy a empezar A construir acá A ver Esta parte Ya tiene dueño Me dice A ver Vamos a alejarnos Un poco A ver Déjame Voy a carnear Esto Acá Tenemos que construir Tenemos que construir De este lado Esa parte de allá Ya tiene dueño Ya hice unas dagas ¿Unas qué? Unas dagas Ah ¿Unas dagas? Ya he puesto que estoy De dos Bien Sí, así es Creo que el abuelito Era el que tenía El banco de construcción ¿No? Déjame ver El abuelito me parece Que dijo que Se había puesto Para construir el banco ese Sí, sí Bien ¿Cómo se llama? Banco de qué? Banco de construcción Creo que era O algo así Banco de carpintero O banco de herrero Ah, cierto Eran dos También tengo El banco de armero Ah, bien Bueno Ya podemos poner este Vamos a necesitar 50 ladrillos Y 50 barras de hierro Por eso Si falta el horno Para el banco de armero Sí También vamos a necesitar 400 de madera Y 150 de piedra Para el de carpintero Ok Piedra y montón Quieren ir a cien Y 240 de piedra Y 20 de cordel Para el de armero A ver Ahí te va Lo que tengo Madera Tengo carne también ¿Quieres carne sabrosa? Estoy, échamela Ahí está Eh, a ver ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4 Hago 4 más Ok Faltan 20 de cordel Déjenme los hago yo Vayan a siéntese Los petates Para ponerlos Sobre la construcción Y crear 8 nada más Ok Bueno Salen 8 Ahí está Yo me voy a ir haciendo Ya mismo El petate Para poner acá Eh Ah no Creo que todavía no Pinches Eh ¿Cómo tomo agua? Porque aquí no hay Está muy baja el agua Acá Acá tenés agua Para tomar Mira ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy yo? ¿Me ves? Sí ¿Que estás saltando? Sí Hay un poquito de agua Ahí ya Puedes tomar agua ¿Y cómo le hago Para tomar agua? Con la E Ah Con el Shoting No sé Ah ya ya Tú vete de aquí cabrón Esto no es tuyo Vete ¿A quién estás echando vuelo? Se había subido un este ¿El ciervito? Sí Un ciervito Pero lo hacíamos a la parrilla después Écheme el ciervito ¿Dónde está? Eh Puerta Necesito cordel para la puerta Cordel Vamos a crear 6 más Ok Ok Necesito más cordel todavía Estamos matando un corderito Explícale a la gente de Hermex Que yo soy ingeniero civil Porque deben estar diciendo Qué buena construcción Que está haciendo ese muchacho Ah Explícale a la gente Soy ingeniero civil Por eso Eugeniero civil No Apenas llegas a pinche este A pinche este albañil En realidad soy maestro menor de obras Maestro menor de obras Imagínate Pinche albañil Alumnos síganme Aquí vamos a quedar Creo que ya puedo Creo que ya puedo Ya puedo crear Dos Tres Ándale Por fin Cuatro Cinco Ya podemos crear Para almacenar agua Que era lo que nos faltaba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El saquito El saquito Creo que ya es todo El petate ¿Dónde lo están dejando? Yo todavía no lo puse Tenía pensado ponerlo mejor En el segundo piso Que va a estar más seguro todavía El petate Necesitas Fibras Dos apalos Y tres cordeles Ok Hace tres cordeles más Uno, dos, tres Siderita Sí, ese es el metal Siderita Eso se mete en el horno Y sacamos Metal Barras de metal Y con las barras de metal Ya después hacemos Armas buenas Y armadura Y todo eso Oye Si hablamos de drogas Como estas No han probado El Tiene que ser más grande Esto Más grande O le vas a poner El segundo piso Sí, le voy a hacer El segundo piso Escuchame Tuviste un edificio Acá abuelito Vale Ahí te puse Te puse ahí Madera Digo No, me envenené Qué pedo Me envenené A lo mejor moro aquí Deja, pongo el petate rápido Sí, sí Póndelo rápido Entonces Ah, pues yo de una vez también Pero con qué te envenené Hasta que te baja tanto la vida Lo voy a poner aquí Con carne Aquí mamón Ahí está Ya Ok Si me muero al menos Aparezco aquí Y bueno Ahora sí Vamos a poner esto Vamos a poner esto Yo creo que Aquí está bueno Ah, tengo Tengo carne Sí Ahí justo iba a hacer una fogata Ahí está Miren ¿Dónde vieron? Banco del Armero ¡Hala madre! No, yo hiciste el Banco del Armero Sí Qué zarpado A verlo Ahí está Ah, sí Sí, sí El banco El original El primero que pusieron Está bien Está bien Como que quedó medio despegado La pared Pero ustedes Pero ustedes me van a disculpar No, está perfecto No, meto lo que hay para hacer ahora Qué buena onda Bueno Bueno, yo entonces voy a poner Acá adentro Yo voy a poner las pieles Que encontré Y después Tengo un montón de madres Ahí para hacer Oye, aquí hay Aquí hay mucha comida Demasiada Mejor, mejor Tres de cordel Ok Tres de cordel Creo que todavía me alcanzan Para hacer cordeles Va a ser todos los que Mucha más madera Y mucha más piedra Tres Cuatro Bueno Como sea yo Como hace mucho calor No, abuelito No te saques el canto Lo único que te pido Como hace mucho calor No, al contrario Me voy a tapar más Ok Mejor Ay, ay A ver ¿Dónde está el pinche cordel? ¿Dónde está el pinche cordel? Acá está Vamos a Ahí está Me acabo de hacer Un acolchado Para casco ligero Ah, wow Te falta el casco Sí Pero ya con el acolchado Ya como que Ah, sin hablar ¿Cómo va la casilla? Estamos en eso Necesito madera Hicieron Aquí hicieron una casita ¿O no fueron ustedes? No, no, no Yo estoy construyendo Ahí donde estamos nosotros Ok Hicieron un baño ¿O qué? ¿Todavía sigo en el grupo? ¿Eh? ¿Todavía sigo en el grupo? No me he dado cuenta ¿Y cómo? ¿Quién no te va a sacar? ¿Abuelito? Ah, bueno ¿Cuál grupo? El grupo Sí, sí, sí Estás en el clan Eh, a ver Clan Sí, pero claro que sí Ah, mira Creo que los puedo Ascender a los dos A ver Ascender oficial Ascender oficial Ahí está Yeah Bueno Ahí está la fogata Sí, ahí puse la fogata Vamos a poner ¿Qué ponemos en la fogata? Carne sabrosa Carne silvestre Y podemos poner como combustible carbón Ahí te dejé Carne Mega ¿Está cocida? No No, es cruda Ya está haciendo Ah, chingado ¿Cómo lo hago para regresar la carne? Ahí está Ah, eso Eh, pero, pero Ok Ya me llevó una Porque me voy a morir Ahí Yo traigo insectos Ahí está Yo creo que también tengo insectos 36 Así que vamos a darle a No, no tengo insectos Son semillas Las semillas creo que son para hacer gazpacho Para los esclavos Bien Ahora necesito Hacer una escalera Que no tengo Así que vamos a ir a Dotis Habría sido mejor dejarlos Estos arriba ¿Qué cosa? Estos Los petates Ah, sí, sí Los petates Después lo No, no pasa nada Lo volvés a hacer arriba Y listo Y listo Dejado inclinado No encuentro las escaleras Uh, mira Aquí podemos hacer cositas bonitas Sí, nos falta Nos falta el casco Ligero Fibras de plantas Fibras de plantas Sacaron las escaleras No puede ser A ver Tiene que estar en otro lado Turbante ligero Podría haber Hecho un turbante Bueno, sí Sí, sí puedo hacerlo Güey Sí puedo hacerlo Güey A huevo Creo que sí se puede hacer Sí Crear Vamos a crear Bien Hay uno que tiene Como cuernos Güey Chamán Cambullano A la mierda Y eso Dios mío ¿Quién sabe? Ok, ya tengo Turbante A huevo Ya anda en la moda Tienes Tienes ahí Este Uno más de piel Me falta una de piel No Todo lo que tenía Lo metí En el banco No, pues A seguir matando A seguir matando A ver No entiendo Por qué No tengo la escalera ¿Será que la han sacado? Bueno, no importa Trepamos Estamos prácticamente A un lado De la ciudad Sin nombre Putos ¿Eh? Ah, mira ¿Qué huevos Hay que tener Para construir Al lado de la ciudad Sin nombre? Sí, sí O sea A la madre Ahí hay nivel ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás poniendo el techo ¿Estás poniendo el techo? No Estoy haciendo el segundo piso Oh Oh Lo vas a poner muy alto El segundo piso Bien, bien, bien Es que la forja Ocupa 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 bastante El lugar ¿Necesitas piedra? Sí Toma A ver cuánto tengo Entonces lo que tengo Que es poco Pero Algo te servirá Sí, sí Estamos en la mera manita Negra Hay una manita Negra Arriba Sí, sí Esa es la ciudad Sin nombre Digamos que es una De las entradas A la ciudad Sin nombre Por eso te dije Que hay que tener Unos redondos Bien grandotes Para construir Al lado de la ciudad Sin nombre Allá adentro Es la muerte Ahorita En nuestro nivel Sí Uy, me falta Me falta Sí, por sí nos cuesta Con los pinches cocodrilos Güey Sí, sí No hay A ver Vamos a ayudarte Voy a ayudarte A picar Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.